El cambio no es el pueblo tapide. El pueblo tapide cambia también en el tema de costo de vida. Pero no tiene control de precios que no tienen productos básicos. En un supermercado hay un producto que es un precios más alto que en otro supermercado. Y el pueblo no sigue así nada más. El pueblo que mira un cambio, un cambio de control de precios en el canasta básico. El pueblo que mira un rebajo de precios de agua y corriente. El pueblo que mira un rebajo de precios de agua y corriente, pero no es una ruba, no. Pero el gobierno decidió encontrar un rebajo con los precios especialmente de corriente en el sumo más alto. El pueblo que mira un alivio de la cartera. Bueno, dice, uno de los que va a comentar el tema de cuidado de salud. Nos acabo de comentar ahora. Durante el camino, uno de los que llega, tiene un o otro deseo para mirar el cambio en el terreno de salud. No tiene control ahora que no tienen que ver si es bueno, si es malo, tranquilo. No tiene control de calidad de medicina en el mundo importante en el río. Y no tiene que ver el cambio en el sí. No tiene que ver un cuidado de salud digno, de calidad alta, digno de un ser humano. No tiene que ver más doctor, no tiene que ver más especialista para así, y el tiempo de espera no está así en el largo. No tiene que ver el cambio en el terreno de enseñanza. No tiene que ver una mejor calidad de enseñanza para nosotros mucho. No tiene que ver más escuelas y no tiene que ver más escuelas en su escuelas secundarias más o menos. No tiene que ver más escuelas y no tiene que ver más escuelas en su escuelas secundarias más o menos. No tiene que ver más escuelas en su escuelas secundarias más o menos. algo para mi hijo, repercusión, perseguición política y represión, una cosa que lo dura para siempre. Y por eso es el slogan de juntos, vamos juntos para el cambio sin miedo. Nos ha lanzado aquí, en fin de semana con nuestra actividad, aquí en la sede, con mucha gente presente, una multitud enorme de gente presente para la cual nos ha gustado y agradecido. Y aquí tenemos un danke de corazón para el sostén más alto que nos ha recibido en el comienzo de la campaña electoral 2017.